Cambiamos de tema para contarles amigos que el Vicario Episcopal de Familia, Padre Luis Gaspar, dijo que con las medidas dadas por el Papa Francisco, el proceso de nulidad matrimonial debidamente justificada se efectuará en menos tiempo y sin costo alguno. Los procesos de nulidad que se inician a partir del 8 de diciembre se podrán resolver en un tiempo menor al esperado y los costos para solventar estos gastos serán gratuitos. Así lo precisó el Vicario Episcopal de Familia y Vida, Padre Luis Gaspar. Reducir en el tiempo y para que sea más ágil y más breve. Y por otra parte, el Papa ha pedido a todas las iglesias, a todos los obispos, a todos los tribunales del mundo, de que esos procesos sean gratuitos. Gracias a estos cambios dispuestos por el Papa Francisco, el número de jueces eclesiásticos que intervendrán en estos procesos se han reducido a uno. Esto permite la agilidad del proceso, en algunos casos de dos años a uno. Solo puede verlo cada causa de nulidad un solo juez. Hemos pasado de tres a uno. Y ese juez único va a tener la ayuda de dos laicos que lo pueden asesorar y acompañar en el proceso. Dejó entrever que las causas por las que se efectúa la nulidad matrimonial no han sido afectadas. Hizo hincapié en que lo que el Papa busca es fortalecer el vínculo matrimonial que siempre debe ser entendido como una unión indisoluble. Bueno, las causales que no han cambiado son las mismas de siempre, y al respecto el Papa no ha dicho nada, por lo tanto siguen vigentes. Son varias. Algunas de ellas, por ejemplo, está el tema del dolor, del engaño. Si tú a la otra parte con la que te vas a casa le engañas, pero no cualquier tipo de engaño, sino un engaño que puede afectar a la misma vida conyugal, por lo tanto es un engaño bien grave, puede ser motivo de nulidad a la vida matrimonial. Por otro lado, el Santo Padre ha pedido a las conferencias episcopales del mundo buscar donativos para financiar el servicio de estos jueces. Podrán ser en algunos casos campañas colectivas o donativos de instituciones o personas de buen corazón.